Ya voy a comer recalentado por segunda, tercera, a ver, no, ayer no comimos, ayer fue primero de enero, no comimos, lo que hice fue chilaquiles Entonces hoy sí voy a comerme el recalentado del pozol, pero sabe más rico así, miren amigos, a mí me gusta comérmelo con rábanos, bueno no siempre tengo rábanos Aguacate, cebolla, salsa, solamente que no tengo salsa o de ese chilito que se le echa, no lo encuentro, oh ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Como no tengo chilito piquín de pozol, le voy a echar de esta salsa, pero muy poquita porque pica, y aquí tengo todos los tacos que me voy a comer, no, no es cierto amigos, no crean que me voy a comer tantos Aquí abrí uno para el lian para que se le enfríe, este, me voy a comer, a ver cuántos me como, a ver cuántos me como amigos Pero sí, se están comiendo provechito y si no, pues a ver si no les abro el apetito El pozol tiene patita de puerco que sabe súper rico, pero creo que todavía sigue un poquito fría, está bien para que se me enfríe el pozol también Y ahí está el patito de lian, de su cereal, no se lo terminó todo, pero sacó más o menos la mitad Y miren, aquí tengo mis cosas, este, de, para pintarme las uñas, ayer me las despinté, pero ya no me dio tiempo pintármelas, pero espero que hoy sí Me quiero hacer mi manicure y mi pedicure, bueno, traigo calceta, pero bueno, sí, voy a comer recalentado por vigésima sexta vez No, no es cierto, provechito amigos Hoy voy a quitar los arreglos navideños ya A ver, quítenlos conmigo Voy a quitarlos de aquí adentro Ay, a ver, esto también Ahí está Vamos a ponerlos aquí Amigos, ¿qué creen? Esta es la cámara con la que grabo para mis videos de mi canal principal Es esta cámara, pero no encuentro la pila, yo creo que lian me la ha perdido Ya compré unas en Amazon, pero sí Por cierto, una de ustedes me chuleó mi, ¿cómo se llama? Mi chimenea Me la regalaron, amiga, creo que la compraron en el 99, en las tiendas de un dólar Pero sí está súper bonita Voy a, este, donde está aquí el, ¿cómo se llama? Esta cinta adhesiva se la voy a cortar porque no creo poderse la quitar Bueno, esta se la voy a quitar al último, ya que no esté grabando, pero sí ya Oh, por cierto, voy a quitar también estos cositos Ay, ahí está Ay, se rompió esta Vamos a quitar también los de la puerta, los voy a poner por acá Les acabo de grabar un video de, de cómo eliminar la resequedad de tus pies, de los talones y todo eso Si es que, por si es que no lo han visto, amigos, vayan a verlo, miren qué tal mi pedicure Aquí ando yo siempre con estas, son mis nuevas encarnables, con mis pantuflas Me mojé un pantalón, un poquito el pantalón al estar grabando, pero sí El reguero que tengo aquí también ya vamos a guardar estos arbolitos No hay arbolitos hasta el próximo año Este otro que sobrevivió a Liam, yo creí que no iba a sobrevivir, pero sí sobrevivió Aquí me ando haciendo el manicure, ya me hice el pedicure como vieron, pero me falta el de las manos Es por eso que tengo aquí este reguero Espero hoy poder hacerlo, pero siempre me gusta hacerlo hasta el final Que ya terminé de lavar los trastes y todo eso Pero sí, vamos a ponerlo aquí mientras Aquí está el pequeñito, vamos a subirnos para quitar estos de aquí Ay, casi me caigo Vamos a quitarlo, primero estos Casi me caigo, amigos Pero bueno, ya Ahora vamos a quitar aquí estos Ya los últimos que faltan son los de aquí afuera Vamos a arrancarlo Y ahora sí ya quité hasta los de la puerta Este lo pegué con silicón, miren amigos Yo pensé que si iba a venir la pintura de la puerta, pero no Ya para el otro año los ponemos de nuevo Y también este lo quité Este me hubiera gustado pegarlo con silicón porque se medio caía Pero no, nada más lo pegué con este, ¿cómo se llama? Con cinta adhesiva Ahorita va a ser Ahorita la cuestión va a ser quitársela Es que se le arranca, se le viene con todo y los Estos destellos que trae Pero sí, amigos Ya se nos fue la Navidad Ya pasaron todas las fechas bonitas Pero bueno, después viene Bueno, mañana es el Día de los Reyes Pero pues Aquí no se celebra Pero si ya hasta el otro año la solemos a poner Cuéntenme ustedes cuándo quitan sus ¿Cómo se llaman? Sus adornos navideños Hay mucha gente que los quita hasta Hasta septiembre No, no es cierto Bueno, sí, amigos Voy a terminar de juntar aquí Voy a guardar todo eso Y hacer mi quehacer Porque tengo un reguero Que mejor ni les muestro Amigos, buenos días Hoy me levanté temprano Bueno, más temprano Como a las 9 y algo Solamente que estaba acostada Ahorita son las 11.26 Ya anduve aquí en la sala Andaba buscando Una pila de mi cámara Que el día me he perdido No la he encontrado Voy a almorzar esto Pozón del recalentado De hace una semana casi Pero no se preocupen Lo tenía Ay, no enfoca mi cámara Lo tenía en el refri Y lo he estado durbiendo Ando aquí en pijama, amigos Hace un buen de frío Traigo calcetas de Sergio Y mis, ¿cómo se llaman? Mis pantuflons Miren, hubo Hubo este Una tormenta Aquí en Nueva York De, ¿cómo se llama? Hubo una tormenta De nieve Y todavía Ay, no la puedo abrir Miren, aquí tenemos nieve Y todas las ventanas tienen Ay, Dios mío, qué frío Pero si, ahorita les voy a enseñar Cuánto estamos Está súper, súper frío Estamos a 16 grados, amigos Pero se siente a 4 Sí, amigos A ver, les voy a decir Cuántos grados en Cuántos grados en centígrados Estamos a menos 9 grados centígrados Me parece No, a menos 11 grados centígrados, amigos Imagínense qué frío está Y está haciendo aire Entonces cuando hace aire Hace muchísimo más Se siente más frío De lo que regularmente es Pero sí, ahorita voy a este ¿Cómo se llama? Voy a prender la tele Y voy a ver mi serie Aún no la termino Ya voy en el capítulo ¿Qué capítulo es? Le voy a bajar el volumen ¿Por qué? Voy a la temporada 3 El episodio 19 Y creo que tiene ¿Cuántas tiene? Tiene 7 temporadas Aún me faltan muchas Que recorrer Ah no, voy en el episodio 22 Ahorita viéndolo bien Solamente cuando prendo la tele Netflix Así como que se vuelve loco Pero sí, amigos Esto voy a ver Hasta que el pequeñito Se despierte Amigos Me acaban de llegar Dos paquetes Miren Ya mi mesa anda Volviendo a la normalidad Quiero comprar Otra cosita de esta Una plantita de plástico Obviamente Porque Por lo mismo que hace frío No las puedo sacar A que les pegue el sol Pero sí Son unos tenis Y estas son unas pilas Que me llegaron de Amazon Porque ya les conté Liam perdió La pila de mi cámara Con la que grabo Videos en mi canal principal Así que lo bueno Que ya me llegaron Ya les voy a poder grabar Porque el video Que les subí El jueves Lo grabé con esta cámara Y pues no me gustó Tanto Así que digamos Miren Son estos covers A ver si me quedan Amigos Hagamos changuitos Changuitos son estos Para los que no sepan Y miren amigos Yo sé Yo sé Ya voy con mi obsesión De nuevo Como mis otros tenis Lo sé Lo sé Pueden juzgarme Con derecho Pero están hermosos Para los que no saben Tengo unos tenis similares Solamente que son Nike Son mis favoritos Y miren Los covers Que tengo amigos Son del 2012 Del 2012 Del 2012 Cuando Converse Era una compañía sola Ahora este Me parece que Nike Compró Converse Y ya su etiqueta Es diferente La de aquí Pero si amigos Miren Están super padres Solo espero que me queden Ahorita me los voy a poner Solo que los Los Converse Me los suelo poner Con una calceta Bien delgadita Que son así como Tipo medias De verdad Espero que me queden Me los pedí Una talla Más grande Que los que tengo Porque Cuando son nuevos Te quedan apretados Entonces De aquí a que los amoldo Espero que no se me vea Una patota enorme Pero si amigos Miren Se los voy a enseñar Puestos en un haul Pero si Ay me encantaron Amigos Y me costaron Pagué 33 dólares Por ellos Los compré Fue exactamente El primero de enero Que los compré Todavía había ofertas Pero si Ya después les traeré Unos outfits Con ellos Están hermosos amigos Lo otro que tenemos Aquí son las pilas Pero no creo que les interese Eso a ustedes amigos Así que lo voy a abrir rápido Ahorita lo que voy a hacer Es acomodar Toda esta basura Que es el reciclaje Voy a separar Las Los cartones De las botellas Las botellas las enjuago Bueno Esta de leche A veces las de refresco No O dice que es un iced tea No Pero las de leche Se las enjuago Para que se puedan reciclar Ya lavé mis trastes Hace ratito Y siempre me gusta Estar aquí Que se quede seco Esto Y chicos O chicas A ustedes No les pasa Que les gusta Guardar estos Toppers Bueno Yo los guardo Pero antes De echarlos A la basura O al reciclaje Me gusta lavarlos Y ya después Los tiro Si tengo muchos Los tiro Y si no Los voy guardando Porque luego sirve Para guardar Así lo que te queda De comida Y te queda muy poquito Y no quieres Ponerlo en un traste Grande Pues ahí los guardo Yo Cuando se me juntan Ya muchos Si tiro todos A la basura Bueno no a la basura Al reciclaje Pero si También me gusta guardar Estos que son De la comida china Creo que si vieron A través El blog De Donde les mostré Que hayamos encargado Comida Pues en estas Mandan algunos Otros son en platos De unicel Pero otras comidas La mandan así En estos Y de igual manera Me gusta ¿Cómo se llama? Me gusta guardarlos Porque aquí le puedo poner A Sergio su lunch Y es un tamaño Yo considero Que bien No tan pequeño No tan grande Pero en la fiesta De Liam Y en navidad Ahora sí que Les regalé comida Para llevar A los que vinieron Y pastel Y todo eso Pues se me acabaron Toditos Es por eso Que ahora de nuevo Ando juntando Mi ¿Cómo se llama? Mi colección Nuevamente Pero como les digo Cuando queda algo Aquí lo guardo Y lo meto al refri Lo bueno es que La tapa es transparente Entonces ves que hay Por ejemplo En esto La tapa pues Es igual de ese color Blanca Y luego ni sé Que tengo Y ahí se queda Y se echa a perder Y pues ya con estos no Pero sí amigos Es lo que hago Tengo ahí algunos Toppers Pero igual De igual manera Cuando viene gente O así Le doy para llevar algo Es por eso Que fui juntando Estos para la fiesta Pero sí Ahorita voy a hacer Unas costillas En barbecue Y miren Aquí está el pozol Todavía no se termina Ahora sí Esto es lo último Que me queda Esto ya la dejé aquí Porque voy a hacer Unas cortinas Y voy a decir Unas costillas En barbecue Eso vamos a comer Mañana No hoy Pero yo creo Que como ya me llegó La pila de mi cámara Mañana les voy a grabar Un video Entonces voy a hacerlas De una vez Amigos Otra cosa que les quiero decir Compartir Invitar O como le quieran llamar Es que bueno Ya vieron que la carne Venía en estos Yo antes de tener a Liam Era como que más me valían Las cosas En forma de reciclar Y todo eso Yo así como Así como venía la carne La sacaba Esto lo doblaba Y lo echaba A la basura regular No al reciclaje Ahora lo que hago Es lavar esto Para que se le quite La grasa Y todo eso Y no se apeste Este Escurrirlo aquí Lo dejo un rato Que se escurra Y esto lo pongo En reciclaje Amigos Porque tengo que cuidar El planeta Donde vivimos Y donde vive mi hijo El planeta Que le voy a dejar A mi hijo Así es que por eso Amigos Los invito a que reciclen Pongan su basura regular Donde tiene que ir Y reciclen Las botellas Este Como se llama El unicel El cartón Y todo eso También otra cosa Que anda aquí limpiando Una chica me comentó Que dice Que cuando ve Que ando aquí limpiando Le dan ganas De hacer que hacer También Y algo que yo hago Es poner mi teléfono Ahí En ese cachito O donde quiera Que se pueda recargar Y me pongo a ver Videos de YouTube A veces veo vlogs Si no luego pongo Mi teléfono Miren Lo recargo aquí O ahí mismo Y me pongo a lavar Los trastes Y andar aquí Cocinando Si nunca lo han intentado Inténtelo Y vas a Inténtelo Ay bueno Háganlo Es que a veces Se me van las palabras Amigos No me juzguen Pero sí Háganlo así Y van a ver Que como que Hacen hasta el quehacer Como que Como les diré Les cuesta menos Están como que Más entretenidos Como que En el chisme Viendo los videos Y a la vez Limpiando Miren amigos Ya quedó Las costillas De barbecue Siempre se me baten Un poquito Trato de no cheles Tanta agua Pero siempre pasa lo mismo Es que a la hora Estarlas moviendo Para que se esparza Muy bien El barbecue Se me Como que Se despegan Del huesito Pero sí Miren Así fue como quedaron Ya les tengo Este video En mi canal En mi canal de vlogs En mi canal de cocina Por si quieren ir a verlo Pero sí Hoy lo que comimos Fue sándwiches Y miren Aquí tengo la mayonesa Ni la he metido Y la lata de los chiles Pero ahorita voy a Enjuagarla Para tirarla Al reciclaje Y voy a lavar Estos trastes Pero voy a ver Videos Hace ratito Estaba viendo Aquí a Kaeli Pero es lo que voy a hacer Voy a buscar Un video En lo que Lago aquí Todos los trastes Miren amigos Aquí ya tenemos Las costillas En barbecue Así es como Nos las comemos Le he hecho Unos elotitos Y nos lo comemos Como con mayonesa Y con un poquito De chile Como si fueran Tipo esquites Yo sé que es algo raro Esta comida En las mezclas Medias raras Pero saben Súper rico Si no les gusta esto Omitanlo Pero miren Quedaron bien ricas Las costillas En barbecue Ya saben En mi canal de cocina Les tengo este Este video Por si lo quieren hacer Amigos Buenos días Me acaba de llegar Este paquete Y miren Les voy a mostrar Mi outfit Tengo este pantalón Calcetas Traigo Miren Les voy a enseñar Cuántas Traigo Una blusa De tirantes Traigo Esta de manga Larga Y este chaleco Amigos Es que no Hay calefacción Es de lo peor Estamos Creo que a 28 grados Fahrenheit Pero es Como a menos cero Bueno No sé cuántas Por aquí les voy a poner A cuántos estamos En centígrados Pero Me estoy congelando Amigos Liam Aquí lo tengo Hasta ya le puse Su suetercito Y sus tenis Pero si Miren Me acaba de llegar Esto que es ¿Cómo se llama? Es mi nueva iluminación Para mis videos Bueno Todavía me falta Comprar otra cosa Pero se las voy a mostrar Espero que no vengan Rotos Porque si vienen Rotos Me voy a dar un tiro Bueno No, no es cierto Pero Vamos a llevarlos Para acá Les voy a enseñar No, no es cierto No, no es cierto Miren amigos Esta es la nueva iluminación Le voy a bajar el brillo Porque se está muy fuerte Así es Lo bueno es que al menos ese foco sirve Quien sabe aquel de allá Pero si amigos Ahora si yo voy a poder grabar a gusto Porque las que yo tenía Les muestré en otro video Están súper feas Y todavía estoy esperando algo más Así que esto me llegó por UPS Y el otro me va a llegar por el correo normal Así que espero que no me llegue roto Y miren Lo voy a apagar por este pequeñito Amigos me acaban de tocar la puerta Y ya fui por otro paquete más Que me llegó aquí por Amazon Son estas lámparas Bueno es una lámpara nada más Pero esa es para decoración de la sala Más al rato que llegue Sergio y la arma Se las muestro Pero miren así es como viene Aquí ya tengo mis dos lámparas Para iluminación de mi canal Y atrás está una mesa La que ocupamos para comer aquí en la sala Tengo aquí un reguero Estoy armando esta lámpara Ahorita van a ver el resultado Ahí vamos Estoy hablando por teléfono con mi mamá Es por eso que no las he grabado Tengo un reguero Pero sí El día me está allá Teniendo salas Se sienta en el suelo Está viendo la de Está viendo la de The Boss Baby Pero sí amigos Aquí andamos Yo con un buen de frío Ya vamos a comer Tengo un montón de frío Mis manos están congelando Miren Sergio encargó ¿Qué son esas chas? Cuatro Bueno no sé cómo se llaman Pollo sin hueso Pollo sin hueso No sé cómo se llamen Pero se ven bien buenos Y Yo aquí hice pizza de pepperoni Con Hongos Y aquí hay otra Es habayana Jamón con piña El pequeñito está durmiendo ya Se los enseñaría Pero Ahorita que terminamos Se los enseño Les enseño la lámpara Que armé hace rato Así que aprovechito Y yo estoy comiendo En el plato roto Ya muy pronto los voy a tirar Porque están rotitos Voy a comprar más de estos Así Me gustaron de este tipo Amigos Estoy editando por aquí Son las 3.58 De la mañana Vean Ahí se ve la hora Pero Grabándoles Miren aquí tengo Unas cosas de Liam Que están invadiendo mi espacio Grabándoles Me di cuenta Que jamás les enseñé La ¿Cómo se llama? La lámpara Esta es la lámpara La voy a apagar Porque Pero si Esa es la lámpara Amigos Para que vean Yo la construí Solita Yay Me gustó mucho Y no me costó muy cara La compré por Amazon Ya muy pronto van a ver Aquí El El Tour Por la sala No les muestro mucho Porque todavía me faltan Cosas que comprar Pero si Aquí también un espacio Solo que estoy buscando Cómo esconder Ese cablerío Y queremos pintar Esa parte Que está media despintada Yo creo que de tanto trapear Le despinto No sé por qué Pero si amigos Hasta aquí les dejo El vlog de hoy Porque Tengo que terminarlo Y no olviden Ver los demás videos Que no han visto Si eres nuevo por aquí No olvides suscribirte Les estoy hablando bien bajito Porque ya es muy noche Así que nos vemos Para la próxima Bye